Un año de retos, así se puede definir el 2019 en temas financieros. Un experto recomienda realizar un plan de manejo del dinero para este nuevo año. Creo que todo ser humano, toda persona, familia, empresa, tiene que prepararse con visión, con un plancito, desde un tema personal, un tema familiar de la empresa, un plancito hacia donde quiero enrumbar el 2019 y obviamente eso lo va a permitir enfrentar de mejor forma. Es un año de retos, un plan fiscal prácticamente recién aprobado, que va a venir un tema de aplicación posiblemente al final del primer semestre. Eso hace un montón de cambios para las familias, para las personas, para el pueblo costarricense. Pero por sobre todo hemos de pensar que va a ser un año con cosas positivas, pero para eso hay que prepararse. Aunque mucho se habló sobre lo complicado que podría ser 2019 en temas económicos, la recomendación va en la línea de ver el año como un tiempo de nuevas oportunidades antes de ingresar al negativismo de lo que podría pasar. La realidad es el futuro, uno no la puede vaticinar tan fácilmente. Yo siempre sí lo que digo es una cosa muy simple, vamos a ver, la visión que yo tenga del futuro, en alguna medida marca presente. Entonces hay que visualizar que es un 2019 con retos, pero a la vez que esos retos me permiten a mí entonces nuevas oportunidades y obviamente ser más creativo, ser más innovador, ser más ordenado en el tema de finanzas y saber muy bien tomar decisiones para que no lo agarren de sorpresa. No está fácil, por supuesto, pero bueno, yo creo que es parte de lo que nos hace diferentes al ser humano, y es la posibilidad de poder cambiar también el entorno y el futuro. Otro aspecto que destacó es el buen manejo que hay que darle al dinero. Cuando hay opulencia, cuando hay abundancia, pues es relativamente fácil administrar, eso ya lo sabemos. Cuando hay escasez, cuando no hay tanta liquidez en la economía, en los bolsillos, en las empresas, uno aprende a ser mejor administrador porque comienza a tener más cuidado, más sutileza, y para eso por supuesto que el cuidado, yo pienso que más allá de cuidar es ordenar, o sea, realmente para qué yo necesito el dinero, visualizar qué es lo que me va a impactar más en mi persona, en mi familia, en el barrio, en el país, en la empresa. La planificación es una de las bases del éxito en todo camino de la vida, y en temas financieros es un pilar fundamental. Y obviamente cada decisión que se toma, pues se toma con mucho más cuidado, más planificada, y obviamente eso permite, yo creo que al rato usted, hasta nos puede ir mejor, hasta nos puede ir mejor, porque cuando uno cuida, cada cinco, decían antes en el campo, decíamos, ¿verdad? Cada cinco que se cuida, usted los lleva a colones, y de colones los lleva miles y de miles a millones, yo creo que más bien es una muy buena oportunidad para hacer cosas diferentes. Recomendaciones importantes para manejar la plata durante este 2019. Recomendaciones importantes para manejar la plata durante este 2019.